¿Cómo andas, Rodrigo? Muy bien, un saludo a toda la audiencia, sí, estamos expectantes de que va a ser el comienzo, la verdad que uno, me parece que va a ser muy competitivo este campeonato y tengo ganas de observarlo. De ya arrancar. Sí. Situaciones complicadas, decíamos, Villa Española, Miramar Misiones hasta ahora, ojalá puedan solucionar el tema, pero ¿cómo se armaron los planteles? El pase de la divisional, ¿cuál puede ser? ¿La de Carlos Buena o Luis? Es el de Buena, sí, sí, sí. Sí, por el nombre, ¿no? El de Carlos Buena o Cerro Lago. Claro, hay que ver después si el rendimiento lo termina plasmando con ese gran pase. Sí, sí. Pero es el nombre, a ver, como a Brevo el año pasado. Sí, 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 es el de Buena. Es ese nombre que no está todo el día con la segunda división profesional y le dicen, Carlos Buena está jugando en Cerro Lago. Y dice, mirá dónde está Buena. Son esas cosas que... Mirá qué Buena, ¿no? Mirá qué Buena. Sí. Le voy a contar una. Sudamérica tentó a Carlos Buena con muy buen dinero. Hubiera sido un caso pocas veces visto, ¿no? El técnico bueno y el nueve bueno. Y el nueve bueno. Pero finalmente terminó arreglando en Cerro Lago. Es que yo creo que el tema de la plata me parece que no era lo que... No. Él lo dijo. Era sentirse cómodo. Y con un plan competitivo para poder asentar. Y además todavía que esté más o menos, por lo menos cerca de Artigas. Me parece que no sé. O por lo menos que algo que lo llame. Creo que lo que vos dijiste fue para mí, fue clave. La amistad del representante con el presidente de Cerro Largo, me parece que ahí fue un gran acercamiento. Hoy estuve justamente reunido con Ernesto de él. Y lo fundamental fue eso. Claro. Eso me parece que fue... La relación con Monje. Con Monje, claro. Esa relación fue fundamental para que Carlos Buena llegara. Obvio. La segunda incorporación, ¿cuál puede ser la importancia? Maxi Arias. Y yo creo que... Yo tengo acá los... Sebastián Britos. Los nombres. Hay varios creo que están ahí. Creo que el Kili González también puede estar en esa... El Kili González. En esa línea. Uno ve después jugadores como... A ver, por tirarte de equipos... A la gente... Shefferson dos Santos. Ah, no. Y Shefferson dos Santos no. Me parece que es una revelación. Ahí va. Puede ser más la incorporación personal. ¿Pero vio usted a Shefferson dos Santos el otro día? ¿Y? La primera que tocó es un gol. Bien. A los cuatro minutos de partido, tocó una pelota. A mí me dijeron que es un gran jugador. Y... El defensor lo están esperando. Es muy bueno. O sea, por lo menos en esta amistosa era un amistoso. Me dicen que es un goleador nato. Corpulento. Parece serlo, la verdad. Lo poco que... O sea, los 80 minutos que puede observarlo, demostró un buen nivel. Era un amistoso, ¿no? Tal vez no se marca tan fuerte como en otros partidos. Pero, pero la verdad que las que tocó, una hizo un gol, forzó un gol en contra. Fue un muy buen partido. Yo no es por ser... Uno dice, ah, sí, porque estuvo hoy en el programa, o porque viene hoy al programa, lo vas a nombrar. Pero para mí, no es, a ver, no es de las... Bruno Barreto. Pero Bruno Barreto en la divisional, este... Sí, en el tanque. Vamos a hablar con él en un ratito. En el tanque fue una... Subió con Rampla, con el tanque... Recuerdo el gol... Sabe. El gol que hizo con el tanque contra Rentistas en el especial, cuando estaban cabeza a cabeza entre ellos dos. El gol de... En el complejo. En el complejo. De mañana, un partido televisado mañana. Corner. Que la peinan en el primer palo. En el primer palo. Y gana el tanque 1-0. Lo dejó afuera Rentistas. Lo dejó afuera Rentistas y el tanque 0. Sí, porque Rentistas perdieron tres partidos seguidos después de ese... Pero ese fue el primero. Claro. Y está bien bien. Venían empatados en puntos, o un punto más arriba hasta Rentistas. Un termómetro ahí en la mitad de la calle. Yo estoy viendo acá las caras que trajo Central Español y me parece que hay algunos que pueden entrar en una línea de esas. A ver. Un Enzo Herrera. Un Edgar Martínez. Un Matías Rolero. Hay que ver qué pasa con el Diego de Sousa. Capaz que hasta a esta altura de los días. El día martes estaba muy frío. Capaz que al viernes ya de Sousa arregló. Y es un nombre que se mete también en ese... En ese... En ese bolillero, vamos a decir. Después, yo que sé, Villa Española me parece que ha sumado nombres... Bueno, la vuelta al bigote López no es... Creo que le da más en lo espiritual. En lo temperamental... Que en los futbolísticos. Que en los futbolísticos. Después, poniéndose en forma... Después, la Perla Silva, la vuelta... Sí, la vuelta de la Perla Silva creo que puede ser también muy buena. En Villa Teresa lo de Charquero. Adema Martínez. Lo de Adema Martínez, un volante muy importante. Para mí, Villa Teresa va a estar ahí arriba. No sé si le da para el ascenso. Roldán anduvo muy bien en progreso campeonato pasado. Y me parece que junto con Sheffer Dos Santos, ahí entre las revelaciones, lo de Gallegos va. Está metido ahí. Sí, sí. Está peleando capaz que con Dos Santos esa revelación de las incorporaciones. No, lo dije Barreto. Lo de Barreto. Quiero destacar al lateral izquierdo de Alvion, Lucas Ruiz. Que vino del fútbol italiano. Y que tuvo en la juvenil de River. Sí. Muy buen lateral izquierdo. Ese pintó bien en River. Después Deportivo Abandonado también ha traído muchas figuras. Joaquín Aguirre. Sí. Lo de Pagano. Ha sido otro nombre importante. Marcio Benítez. Por nombrar a algunos de los que han llegado a Deportivo. Matías Telechea. Bueno, Maximiliano Viera. Hay que ver cómo está el pandense. Que me gustó mucho cuando estuvo en el mar. Me dicen que Deportivo Abandonado es un equipo muy rápido. Yo creo que Telechea es un jugador que juega muy bien por su banda. Que no tuvo el último semestre en Cerro Largo. No fue bueno. Pero es un muy buen jugador. Jugador para salir rápido. Y continúa Gonella. Que Gonella es uno de los jugadores más veloces de la divisional. Gonella fue goleador. Sí. En Deportivo fue goleador. Y no me quiero olvidar de los jugadores que trajo el equipo de Cerrito. Que creo que es aportes muy buenos. A ver. El caso de Basalo. Los goles de Jorge Trinidad. Me parece que va a tener dos buenos arqueros. Sumando a Nicolás Sumpierres. Que la recta final del Huracán fue muy buena. Nicolás Sumpierres y qué más está. Y Perdomo. Perdomo titular. Y Perdomo, de verdad. Estefano, perdón. Después, bueno. Un gringo Fernández. Que está capaz que ahí baja un escalón. Pero de Wanderson Silveira. Que ya conoce el club. Y me parece que un equipo que trajo muchos nombres pesados. Es Oletal de la Paz. Trajo poco, pero nombres muy pesados. Walbaez, Martín Cardoso, Agustín Trinidad, Fagundes, Vaquero, Alberto Viraldi, Miguel Puglia. Cubilla. Cubilla también. O sea, son nombres muy fuertes. Además, en el caso, por ejemplo, Walbaez, ahora no tendría... ¿Cuántos salen de Walbaez? Cuarenta y pico, ¿no? Cuarenta y largo. Pero Walbaez, no recuerdo ahora cuántos ascensos tiene ya a Primera División. Recuerdo Villa Teresa y Cerro Largo, se me viene a la mente ahora. Y en la Atena. Atena es el último. Vaquero también sabe con Cerro. Bueno, pero eso es el último. Martín Cardoso. Lo de Pablo Fagundes. Tiene a Puglia, que Puglia también se cansó de lograr ascensos con Juventud, con Fénix. Y ahora con Torque. Está Maxi Russo. ¿Quién es uno de cada uno de los que ascendieron en Iguazán? Está Maxi Russo, que era la dupla de Puglia en aquel equipo de Giordano de Fénix. No sé si seguirá Chabasco, un jugador muy bueno. El Chelo Gamarra. O sea, son unos complementos muy buenos para este equipo oriental que en silencio puede hacer ruido. Trajo en Bo. Trajo poco. Trajo poco, pero conocido. Sí, está complicado el tema del presupuesto. Me decía Maranto Azcal, me dice que tiene un plantel corto, joven, pero que puede funcionar. ¿Los tenés ahí? Yo de Arroba Rena. Yo de Arroba Rena, Baltasar Silva, después vino Joaquín Bargez, Brian Ferreira y Sebastián Goulart. Ahí tenés todos, algunos que ya estuvieron y otros que los conoce a Abascal, porque a de Arroba Rena en Wander y a Ferreira en Juventud los conoce ahí. Querían un zaguero. Que en un principio era Vica. Sí, pero las novedades que hablaba hoy con Abascal. Vica me decían... Tiene un trabajo que... Me decían que pidió mucho. No sé lo que es pedir mucho, ojo. No, pero creo que la situación de Vica era... El trabajo que tiene él, me parece que no llegaba Tacuarembó al mismo dinero. Creo que era algo de esa historia, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. No, no tengo la data exacta. Y me decían que en el fútbol local no fue un jugador que se destacara. Si vos en el fútbol local no te destacás. Era más lo que lo quería Abascal como una pieza importante para el grupo, para todo lo que significa Tacuarembó, que tal vez por el rendimiento que había brindado en el fútbol local. Claro. Era algo que me decían, el entrenador era una pieza vital para ellos. Y como que no buscaba una alternativa y por eso hoy en día no ha llegado a nadie ante la negativa de Vica. Es que tanto Vica, Baltasar, seguro, fueron compañeros de Abascal en Tacuarembó. Rentistas. La última incorporación es Bernardo Dolón. Por el momento, como incorporación no confirmaron ninguna, pero está entrenando Bernardo Dolón, Joel Beregonis, Germán Ferreira, Rodrigo Sebastián Vázquez, es la única que se confirmó, pero eso más o menos... Maciero creo que ya no está más. Maciero no está más. Ya no está más. Maciero no está en... No, no tengo si está en Deportivo o no, pero... A mí me lo dan como hecho en Deportivo. A mí me dijeron que en la primera práctica de un rentista se entró, se fracturó un dedo, se cobró un dedo y no... Maciero está en un Twitter de Deportivo o Maldonado o no me hiciste Deportivo o Maldonado? Pero donde hoy... La amistosa con Progreso hoy no jugó con Maciero. En Deportivo. Pero si tiene esa lesión, es medio complicado. Claro. A mí me lo dan como seguro en Deportivo o Maldonado. Plaza-Colonia, poco, ¿no? Sí, Plaza... Creo que Richard Dorrego se sumó a Plaza de Colonia. Está Álvaro Schieri también, dos justamente ex-rentistas. Pero sumó poco. Tiene creo que una base de la tercera, que la dirigía justamente Mario... Siempre le ha parecido... Eslamic. Eslamic. Un apecido muy bastante complicado. Más para escribir que creo que para pronunciar, ¿no? Y creo que es una base de la tercera división, la que va a tener ese equipo de Plaza, que va a jugar en el Prandi, ¿no? En el Prandi. Más conocido como un cincuentenario. Como el parque cincuentenario. Juan Carlos Prandi. Juan Carlos Prandi. Es un escenario mucho más chico. Que juegan las formativas de Plaza ahí. Claro. Pero que de alguna manera es el escenario propio de Plaza. Lo han remodelado, claro. Han hecho algunos arreglos ahí. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Primer corte publicitario. Nos vamos, sí. Y a la vuelta ya venimos con Gabriel Corral y Bruno Barreto. El, justamente, técnico y volante del equipo de Albion que vuelve al fútbol profesional. Va a ser su primer, su estreno, mejor dicho, vuelve no. Su estreno en el fútbol profesional. Muy bien, corte y ya volvemos. Pizzería, chivitería y ahora también parrillada la Pizadita del Piojo. Los espera todos los días el Luis Alberto de Herrera, esquina Ramón Anador. Con la mejor calidad, los mejores precios y el exquisito chivito con pan de pita. Delivery 2487-7972. If I laid down my love to come to your defense. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas De madera, metálicas y de aluminio Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad, Cortiluz Si necesita calidad, Cortiluz 2-507-0358-2401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura Esmalte Catalina Regresa al mercado con precios insuperables Pintura para interior blanca, 18 litros, 1000 pesos Impermeabilizante eclílico transitable, 22 kilos a solo 1400 pesos Enduido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos Mencionando rumbo al ascenso, 10% de descuento Si te pinta a pintar, pinta con Catalina Villavicencio, esquina Santa Lucía Celulares 099-647-610 O 095-647-610 En Esmalte Catalina Hacemos lo que te pinta Segundo bloque de Rumbo al Ascenso TV Y estamos con la gente del Decano A minutos de comenzar Lo que es el campeonato de la segunda división profesional Debuta contra Cerrito Ya se sabe que va a ser en el parque Capurro En el escenario de Feño Donde va a oficiar de local el conjunto Auriverde Pero estamos con el técnico Estamos también con el volante experimentado Bruno Barreto Estamos con Gaby Corral Gabriel, bienvenido Y bueno, como decíamos Expectantes a lo que va a pasar En la jornada de mañana con ese debut Bueno, buenas noches Un gusto estar con ustedes como siempre Sí, la verdad que Estamos expectantes a lo A lo que es el primer objetivo que tenemos Que es el día sábado Que es Enfrentar a este rival Cerrito Que realmente Siempre es un rival duro En la divisional Tuvimos la oportunidad de verlo en estos días Y Demostró y reafirmó lo que nosotros pensábamos Que va a ser un rival duro Y bueno, nosotros también estamos capacitados Para poder Encarar lo que es El encuentro entre asados Siempre cuando uno llega a un plantel Se trae gente que conoce Gente que sabe Que te va a sumar dentro y fuera de la cancha Me parece que por ahí viene La incorporación del que tengo a mi derecha ¿No? Sí, yo creo que más que nada Traer gente que uno conoce Yo realmente en el fútbol Conozco mucha gente Trato de Cuando tengo la posibilidad de trabajar en el equipo Traer gente que aporte No solamente en lo humano Sino fundamentalmente en lo deportivo Y Bruno es uno de los chicos Que creo yo Que estoy convencido Que puede aportar lo que yo pienso Bruno Barreto está también con nosotros Bruno, bienvenido ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias por la bienvenida Bueno, ¿y cómo se dio esto? ¿Cómo se dio primero esta llegada? Al equipo de Alvion Un equipo nuevo Pero con nombres Tanto en el tema de técnico En el tema de la gente que trabaja Atrás de la institución Y también en lo que es la plantilla De conocidos O sea, el nombre de Alvion Es el nuevo Pero después como que Es un equipo bastante conocido Para la división Exacto, sí Bueno, el primer contacto Lo tuve con Gabriel Me llamó Que quería contar conmigo Luego tuve una charla Con Leo Me comentó más o menos La idea que él tenía La verdad que Es una institución Que está Que está bueno Adaptándose Y A una nueva divisional Y la verdad que Iba bastante acompasado A lo que A lo que yo quería Como tú decías También hay jugadores Que conozco Desde años Muy experimentado Y la verdad que Bueno, me dio muchas ganas De venir al club ¿Vos estabas Hacía un tiempito Que no jugabas? No Estuve en el tanque Estuve en el tanque Y bueno No renové Estaba esperando el equipo Y bueno Se dio esta posibilidad Ahí está O sea Y ¿Cuál es el desafío? Volver a una segunda división profesional Que A vos te trae buenos recuerdos Porque lograste Varios objetivos Recuerdos En su momento Lo de Rample Y bueno Lo mismo también Con el equipo del tanque Sí, es verdad Es verdad Las dos veces que me tocó Me tocó Ascender La suerte de ascender Y bueno Esperemos que Bueno, esperemos Esperemos que se dé ese dicho Gabriel Lo trajiste por eso también Buscaste ese tipo de cosas Suma Esas presiones Que vos sabés meter En tus salidas A la televisión Luego Cuando uno ya tiene un cargo Como que ya mete Algunas presiones Yo recuerdo que a fin de año Cuando vino A la hora que ustedes puedan Tranquilo Tengo hasta las 12 de la noche Vamos rápido Porque hay que trabajar Hay que trabajar los partidos No, no, no Realmente No, no, no Realmente Nosotros estamos Como yo se lo dije En alguna oportunidad También Y se lo dije A los futbolistas Nosotros estamos Pusimos la vara En el primer partido Y no es No es poner el cassette Sino es ser objetivos A lo que queremos hacer Y vamos a trabajar De esa forma ¿Estás conforme con Con el plantel Que te armaste Llegaste desde el primer momento O sea que tuviste tiempo Para trabajar De cara a este encuentro Partidos amistosos Todo eso estás Ahí ¿Llegás bien en todo eso? Sí, sí Con el plantel Te me conformo Sobre todo Con el grupo humano Que se formó Que si bien A eso quiere llegar De lo deportivo Porque Ese complemento Ese complemento Pero suma y mucho Más en esta adicional Pero estoy muy contento Con el plantel Porque es un plantel Que los chicos Que estaban en el club Fue una Fue Fue Como un acuerdo Con lo que es La directiva del club Que ya los conocían Algunos Yo y yo conocía Porque tienen algún recorrido Hasta la primera edición Y otro que sí No lo tenía muy visto Pero con el aval De ellos Los quedaron en el club Y después tuve La posibilidad De incorporar Dentro de las posibilidades Lo que yo Lo que yo quería Darles esa mistura Esa mistura Ideal para lo que es La divisional Porque además Vos también Conocés En otra rama Pero si bien La última etapa tuya En el tanque Estabas en otra Pero eras Como ahí El nexo De tempestas O sea Conocías mucho Lo que eran los planteles Y todo Sí, ni que hablar Aparte uno Cuando va a ver fútbol Inevitablemente Ves tu equipo Pero también ves el otro Claro Y uno siempre tiene Un archivo De futbolistas La memoria está ahí La tarjeta de memoria Está ahí Y uno apela A eso Por ejemplo Hoy Tuvimos la última incorporación Es un chico Que yo Principalmente Le tenía visto Hace mucho tiempo Que inclusive Lo quise llevar A la otra institución Y en el momento No se dio Hablando de Franco García Franco García El de Peñarol El de Peñarol Y son Son cosas Que uno va tomando Lo que va viendo Y creo que también Que es un chico Que no va a aportar Mucho al grupo Y en lo deportivo Tiene que hablar Y claro Está bueno también No solo verlo En la parte de arriba Sino que también Ver lo que es Las canteras Lo que son Las formativas De los equipos Que es donde Justamente Justamente Se te llega La última incorporación La de García Bruno En tu carrera Cómo te cae esto Como decíamos Haber jugado Lo que es En primera división Haber pasado También Eso lo que fue En la segunda división profesional Lo que fue En el fútbol exterior Porque también Te estuvo jugando En Cuenca De Ecuador En Cuenca En Cuenca Sí Y cómo te cae ahora Llegar a un equipo Como alguien nuevo Sabés que sos De los experimentados Del plantel Porque sos De los que han tenido Una trayectoria Y además también Creo que Así es lo que quiere El Corral Sumarte con Con esa experiencia Dentro de la cancha No, yo creo que La verdad que siempre Es importante Llegar a un lugar Como el que Estamos llegando hoy Creo que El laburo Las ganas que se ven De hacer las cosas bien A uno lo reconforte Que lo valoren También es bueno Como tú decías Hoy nos toca Ser de los más grandes Es un equipo joven Y bueno Muchas veces Te toca el rol De cobijar Y de hablar con ellos Y bueno Y también Uno también Escucharlos Que es lo que demandan Y bueno Ayudarnos entre todos ¿Y cómo ves el partido Con Cerrito? En la primera fecha Un equipo que Que me imagino Ya lo tienen estudiado Pero Tiene una gran ventaja Que fue El técnico asumió De primera Y ya de primera Se le sumaron Todas las incorporaciones A no ser la de La de un Pierres Que fue la última Del arquero Ya los demás Como que vienen Trabajando con un rodaje Se ven importantes nombres Se ven caras fuertes Para la divisional Les tocaba jugar en su casa Bueno Va a ser en el Capurro Eso capaz que puede Como que ayudarlos Un poco más a ustedes Pero ¿Cómo esperás Que pueda ser Ese primer encuentro? No, yo creo que va a ser Un encuentro difícil ¿No? Como tú decías Cerrito el año pasado Hizo un muy buen campeonato Mantuvo la base Hizo las incorporaciones Bueno A temprano A tiempo temprano Y bueno La verdad que Estamos trabajando En las fortalezas de ellos Y buscaremos Lo que Las debilidades también Para poder aprovecharlas Pero sabemos Que es un rival difícil Con muchos nombres Que han llegado Y bueno Tenemos que tomar Las precauciones de caso Sos de fijarte En la posición Que jugás vos Por ejemplo Uno ve la mitad De la gancha Que está parando Gustavo Israel Ahora Y tiene a Jonathan Rodríguez Gran campeonato pasado Y Gonzalo Basalo Exacto Que es el otro jugador Que viene de ascender Con la antena de San Carlos Nombre muy importante Sos de fijarte Quienes son los que están ahí Que vos Vas a hacer Que van a hacer Ese partido tuyo especial Exacto Si Uno siempre está mirando Al rival Creo que Que todos los rivales O sea Cada partido que va tocando Hay que irlo viendo Hay que estudiar Al rival Si bien No es la función nuestra Pero Sabes con quien Que estilo de juego tienen Y bueno Sabemos que son jugadores importantes Ni que hablar Gabriel ¿Cuál es el objetivo De Albion? ¿Te trazás un objetivo Antes de empezar el campeonato? ¿O lo vas tomando Partido a partido Tomando como una final Para ver? Porque bueno Eso te va a llevar De una mano a la otra Te va a llevar Salvarte de un De un descenso Y capaz que tirarte A la pelea De esos tres ascensos No Yo El rótulo que le pongo Es capitalizar el proyecto De Albion En la segunda edición profesional No me pongo Ni la mochila de descenso Ni la mochila Porque Mejor definición que esa Es imposible Eso Porque cuando uno Apunta algo Y Y a veces Las cosas No empiezan a salir Como uno quiere Después modificarla Es complicado Claro Apuntás para arriba Y después te termina Peleando para abajo ¿Y cómo hacés? ¿Con qué cabeza Cambiaste? Hay formas Pero Pero tenés que cambiar En el rodaje Creo que El objetivo Que tenemos todos Es capitalizar el proyecto De Albion En la segunda edición profesional ¿Con qué te encontraste En el equipo De Albion Que me imagino Algo lindo Porque te motivó Para volver Si bien vos Tenías ganas De volver Pero me imagino Que también viste Lo que era El alrededor Lo que estaba todo Englobando a esta institución Sí La verdad que Fue una grata sorpresa Te diría que hoy Estoy en el lugar Que quiero ¿Sí? Sí Porque Cuando uno nota Que Que le dan Todo lo que realmente Uno puede Es importantísimo Es decir Que no Ni chamuyo afino Ni filosofía barata Realmente Muestran lo que son Y eso En el fútbol En cualquier ámbito De la vida Es importantísimo Muy importante Tener que hablar Jugar en el Nassasi ¿Qué te cambia eso? De que sean locales ahí Una cancha que Que está buena No sé si pudieron arreglar De que Cuando jueguen ahí Poder por lo menos Hacer una última práctica De fútbol interno Para Sí Con Leo Lo venimos estudiando De poder hablar Para ir Un día previo A jugar Cuando les toque jugar Y a nosotros Nos favorece Porque nosotros Tenemos una idea de juego Que Que ese tipo de campos Para nosotros Nos viene Nos viene muy bien Y va a venir bien Sí Nos va a venir bien Bruno Gracias por haber estado Con nosotros acá En un buen ascenso De volvernos A encontrar Recuerdo que Habíamos tenido Años anteriores También con Rampla Así que bueno Un gusto de tenerte De nuevo en la divisional Y bueno Mucha suerte Bueno muchísimas gracias Y la verdad Que es un placer Siempre estar acá Bueno Gabi También lo mismo Nos pone muy contentos De que estés De nuevo en el ruedo Ahora para Para hablar definitivamente De un equipo No como la otra vez Que lo hiciste Que la verdad Que habías hecho Un análisis muy Muy bueno De lo que había sido El campeonato Y nos pone muy contentos De que estés Con trabajo Y bueno Y con doble trabajo Porque ya ahora Tenés que estibular A nuestro laburo Pero bueno Está bueno eso Y mucha suerte De caer al campeonato Bueno muchísimas gracias Estoy de la suerte Como siempre Y bueno Y como siempre les digo Agradecerles Porque Siempre estuvieron Y a veces Estar en el momento Donde uno Realmente no tiene No tiene laburo No es sencillo Y la verdad Que eso Siempre voy a estar agradecido Vamos arriba Gabi El saludo Pero también Para toda la gente De Albion Que va a tener Su estreno Mañana Frente al conjunto De Cerrito En su primera experiencia En el fútbol profesional Estuvo Gabriel Corral El técnico Estuvo Bruno Barreto El mediocapista Nos vamos al corte Y a la vuelta Se viene Álvaro Fuerte Y Fernando Arevalo El técnico Y ayudante técnico De Juventud de las Piedras El pedrense Que vuelve a la segunda División profesional Y mañana debuta Con Deportivo Al corte Y venimos con más Rumbo al Ascenso TV Pizzería Chivitería Y ahora también Parrillada La Pizadita del Piojo Los espera Todos los días El Luis Alberto de Herrera Esquina Ramón Anador Con la mejor calidad Los mejores precios Y el exquisito Chivito con pan de pita Delivery 2487 7972 La Pizadita del Piojo Cortiluz Nos ocupamos De todas sus cortinas Service, reparación y venta De cortinas plásticas De madera Metálicas Y de aluminio Además Tenemos todos los motores Para todas las cortinas Si necesita tranquilidad Cortiluz Si necesita calidad Cortiluz 2-507-0358 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo Tiene problemas de mecánica Chapa o pintura Traelo a Taller Baico Chapistas y mecánicos Con años de experiencia Que te dejarán tu auto Como si fuera cero kilómetro Cabina de pintura De última generación Trabajamos con todas Las compañías de seguro Baico Te espera en Martín C. Martínez 2722 A 100 metros De Garibaldi Teléfono 203-5248 Celular 099-9266-12 Abierto de lunes a viernes De 8 a 12 Y de 14 a 19 horas Esmaltes Catalina Regresa al mercado Con precios insuperables Pintura para interior Blanca 18 litros Mil pesos Impermeabilizante Crílico transitable 22 kilos A solo 1.400 pesos Enduido para interior Es calidad premium 20 kilos A 285 pesos Mencionando rumbo al ascenso 10% de descuento Si te pinta a pintar Pinta con Catalina Villavicencio Esquina Santa Lucía Celulares 099-647-610 O 095-647-610 En Esmaltes Catalina Hacemos lo que te pinta Muy bien Tercera parte de Rumbo al ascenso Te ves Estamos con la gente Juventud de las Piedras O el pedrense El pedrense O sea ¿Cómo lo coloca usted? Y estar en el En el sitio 2 ¿No? Para mí no estar en el sitio 1 ¿Penhouse no llega para usted? No No me gusta llamar penhouse Como te gusta llamar a vos No escalón Me gustan escalones Estar en escalón 2 Yo creo que están En la sintonía ¿Se acuerdan? ¿Vos estás a Merlo? Cuando decían paso a paso Un momento voy a hacer paso a paso Puede ser Está bien Y ello va Se respeta Bueno Vamos a presentar El entrenador Acá a mi derecha Álvaro Fuerte Bienvenido Álvaro A Rumbo al ascenso TV ¿Cómo estás? Bueno Gracias por la invitación Muy bien Muy conformes Por lo que se viene haciendo Hasta el día de hoy Con todo el plantel Y toda la programación Y planificación que teníamos Se viene haciendo De muy buena manera Así que eso nos tiene Sumamente Tranquilos Y conformes ¿Va a ser un paso a paso? ¿Así como yo te decía? Y yo creo que ¿O te sentís candidato? ¿O no? ¿Cómo viene la mano? Es que uno Digo Cuando todos Creo que todos los planteles Y los cuerpos técnicos Todos tenemos El objetivo máximo Que es el tratar De estar posicionados En las tres posiciones Que te permiten el ascenso Pero Como uno planifica Y como uno trata De manejarse Día a día Es Entrenamiento Tras entrenamiento Con objetivos Un poco más cortos Para tratar De que no sea Tan pesado El objetivo final Así que Estamos Muy tranquilos Claro Te decía Un desafío nuevo Para vos Por la función Que te tengo que cumplir Que es muy diferente A la que tenías Pero capaz que Esa presión Habla de lo que es Juventud Como institución Me imagino que ahí Es un poco Por llamarla Entre comillas Alguna presión De querer volver De nuevo A Primera Por lo último Que fue haber estado Justamente En la división Alá Bueno El club Venía ya Con unos cuantos años Consolidado En Primera Y sin duda Que se siente Y nos sentimos Todos como un equipo De la máxima categoría Y bueno En este caso Y en este momento Nos toca tomar El equipo En esta situación En la segunda división Y creo que tenemos La tranquilidad Y la confianza Desde todo La comisión directiva Y demás Para tratar De hacer un trabajo Tranquilo Pensando En el ascenso Pero que Creo que La presión máxima La ponemos nosotros Y no que nos pone La directiva Hacia nosotros Vamos a presentar A Fernando Arevalo Exacto El ayudante técnico ¿Cómo andan a la fortuna? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo lo ves al juventud? Bien En la sintonía De lo que dice Álvaro Yo creo que Va a ser un campeonato duro Muy parejo Muy parejo Como es la divisional En sí Que hasta el último momento Incluso el año pasado Los que siguen La divisional Los equipos Por más que se despegó Uno El resto Estuvo muy parejo Con muy pocas Este Muy pocos puntos De diferencia Y creo que este año No va a suceder lo mismo En cuanto al despegue De un solo equipo Va a estar mucho más parejo Y bueno Apostamos a estar En esa En esa posición Si bien Tal vez no en el penjado Como no No quiere Este No nos pone El compañero Pero Mejor ir subiendo Exacto Escalón a escalón Como decías En el paso a paso Como para caerse Hay tiempo Exacto Y bueno Para subir Vamos a estar apostando a eso Una cosa Yo creo que tiene un plus Aparte de juventud Que es la parte de infraestructura Nosotros conocimos Conocí hace poco La chacra Que ha impactado realmente Y creo que eso Para el jugador Para ustedes mismos Para planificar Es algo Muy favorable ¿Vos lo ves igual? Si sin duda Es una fortaleza Los jugadores se sienten cómodos Se sienten Pertenecientes Al lugar Muy buena infraestructura Y sin duda Es una fortaleza Que tratamos de aprovecharla En el día a día Los jugadores Ya te digo Se sienten muy cómodos Y bueno Es lo Lo que Logramos Intentamos De que sea un plus Para ellos Y a la hora También De la competencia Que se note Estamos a pocas horas Del inicio Del campeonato ¿Plantel cerrado, Álvaro? ¿O puede estar entrando algo Ahora A último momento? Y nosotros Lo que te dije La primera palabra Que te dije Al primero Estamos muy conformes Con todo el pentel Que tenemos Pero Jamás vamos a cerrar La puerta A una incorporación Que pueda fortalecer Y darle más potencial Al equipo Pero Por ahora Tenemos ahí Tenemos ahí Por ahora cerrado Si viene Messi Le abrimos la puerta Bueno No sé si es Messi Bueno El 10% de Messi Bueno Podría ser también Tenemos una incorporación Que acaba De llegar En el día de hoy Que ya lo teníamos Trabajado Hace unos cuantos Unos cuantos días Y hoy se pudo incorporar Que es un hondureño Robin Orales Y creo que Las características Que él nos puede aportar Era algo que nos estaba faltando Dentro del plantel Dado que Hace unos días Tuvimos La salida Del ruro Varela Que era Un puntal Para que Para nuestra Nuestra idea No solamente Por la parte deportiva Del ruro Sino también Por la parte Humana Y lo que él aportaba Y apoyaba Dentro del plantel Que era ¿El hondureño En la misma posición? Son diferentes características Pero más o menos Por ese lado Que es un jugador Rápido Por lo general Los hondureños Son rápidos Y bueno Es el biotipo Es un jugador Potente Tiene la imagen De Tyson Nuña Y Álvaro está Como un ala De no decirte Bien como un esportivo Para que no lo vea El rival Para que el rival No sepa Donde tiene que No, si hay algo Que uno No esconde No tenés demasiado Para esconder El primer día Ya automáticamente Ya estás mostrando Todas las cartas Incorporación Vamos a recordarle A la teleaudiencia Sebastián Britos Y bueno Vinieron dos arqueros Teníamos Esa posición Un poco cubierta A principio De año Con Gonzalo Falcón Que había terminado Con un muy buen año Y tuvo la posibilidad De salida A Boston River Entonces Incorporamos A Sebastián Britos Y a Franco Domínguez Que son Ex compañeros En la institución Y volvieron a estar Ahora compartiendo Vestuario Tenemos a Carlos Santucho Y Matías Bogado Santiago Arias Que es un Un chico Que viene de Boston River En el ataque Ignacio Nadal Y Joaquín Ceballos Dos buenos delanteros Con goles En el último campeonato Exacto Experiencia en la divisional Conocen Conocen La divisional Después tenemos Un par de incorporaciones Que han sido Un poco La novedad Dentro de este De estos últimos días Que es Brian Fock Que es un Un chico Es un chino De mamá nigeriana Entonces un poco Por eso Ahí empieza a tener Un poquito más claro Exactamente Aparece un chico Que 1'90 23 años Tuvo un proceso En la selección De Hong Kong ¿Entiende castellano bien? Se maneja con Más que nada Con un poco de inglés Por las dudas Porque si estamos Diciendo algo malo Que No De 1'90 La mezcla de China Con Nigeria ¿Se puede complicar? Es un león Un león Oscuro No, por eso Pero ahí Hablo bien Hay labio Hay labio Si juega este sábado Hablo bien Sí, soy inorgia Hay labio Si no entiende Igual Ahí está Tiene Maneja el inglés Y tiene algunas palabras De español Estuvo seis meses Jugando en España En un equipo de español Así que bueno Algo maneja ¿Cuántos años tiene El chico? 23 23 años Y después hay un marroquí ¿También? Marroquí Racine Mustafá Ese también es un chico Que es una apuesta De club El club también tiene Está dentro de unos Marcos de un convenio A nivel internacional Con diferentes tipos De instituciones Y bueno A través de De este convenio Ha llegado Y bueno Ha sido una grata sorpresa Hicieron un convenio Con diferentes continentes O sea Trajeron de diferentes continentes Trajeron uno, ¿no? Bueno Estamos internalizando Las Naciones Unidas Totalmente El equipo Y el club Se ha abierto Al mundo Al mundo Entonces bueno Así como otros equipos Vienen a poner granitos acá Nosotros ya estamos abriendo Ya están abriendo Está bien Está cambiando El sistema ¿Cómo es la divisional ¿Cómo es la divisional en sí? Digo, ¿estás informado? ¿Tenés información del resto De los clubes? ¿Te preocupa, digamos No sé, el próximo rival? ¿Cómo es Alvaro Fuerte ¿Qué es la divisional en sí? 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 No, algunas cosas cambian Algunas cosas cambian Pero básicamente el trabajo es el mismo La dedicación es el mismo Hay un montón de entrenadores Muy capacitados en juveniles Que hacen una apuesta Como hacemos nosotros También al crecimiento Y el trabajo es el mismo La dedicación La pasión Está Después el respeto Hacia el jugador Es el mismo en juveniles Que en primera división Manejar de repente Algunos detalles De mayor planificación Por lo que hablamos hoy Hasta por la infraestructura Que maneja un club Que obviamente Que no es las mismas condiciones Que tenés en juveniles Que en primera división ¿Te obliga a eso? Te obliga a eso A estar más preparado A diariamente Estar innovando Inclusive Hasta en los entrenamientos Pero es un lindo desafío Pero más allá de eso También Contamos con un gran plantel De jugadores juveniles Del club Que eso para nosotros Es importante Para Álvaro también Porque viene de un proceso De trabajo en juveniles Y es el momento Creo como para Para que se potencien Esos jugadores Y poder mostrarlos Al mercado De que Juventud Está haciendo un muy buen Trabajo en juveniles Ya de hace varios años Y es nuestra apuesta también Deportivo Maldonado Próximo rival Obviamente uno Siempre se tiene que fijar En no cometer errores El equipo de uno Pero son de fijarse Saben que es un equipo Que hace la apuesta De ascensos Hace varios campeonatos Se refuerza Tiene un buen plantel Tiene buenas Variantes ¿Cómo te parece Que se puede presentar La historia de mañana? Va a ser un partido duro Sobre todo Por lo que hablamos hoy El conocimiento De la primera O el desconocimiento De la primera fecha También juega Va a jugar un poquito A medida que vayan Transcurriendo los partidos Vamos a recibir Un poquito más de información Nosotros tenemos Una ventaja Y queremos También un potencial Que arrancamos Con bastante tiempo Anticipación El trabajo Fue largo Fue bueno Y nos preocupamos De lo nuestro Sin duda Tomando referencia Al rival Como siempre hay que tomar Pero buscando Sobre todo Nuestra Nuestra identidad Y potenciar Nuestro juego Muy bien Muchachos Gracias Muchas gracias A las ordenes Un buen año Para ustedes también Para lo que va a ser Este campeonato Nos vamos a estar viendo El sábado Exactamente Vamos a estar transmitiendo Justamente A través del Ascenso.com El partido entre Juventud de las Piedras Y Deportivo Maldonado En el Parque Artigas Donde para Juventud de las Piedras Va a ser La inauguración oficial Digamos De lo que es Esa gran tribuna Que construyó La gente pedrense Va a ser mi primer relato En el Parque Artigas Nunca 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 tuve la chance De estar ahí Es verdad Si Dios quiere Si vamos Hasta un par de horas Y si arranca el campeonato Yo creo que sí Que va a arrancar Después vamos a hablar En el último bloque De alguna situación Que está complicada Pero esperemos Que los 14 equipos Puedan participar Corte publicitario Y ya venimos Con la última parte De Rumbo al Ascenso TV Pizzería Chivitería Y ahora también Parrillada La Pizadita del Piojo Los espera Todos los días El Luis Alberto de Herrera Esquina Ramón Anador Con la mejor calidad Los mejores precios Y el exquisito Chivito con pan de pita Delivery 2487-7972 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 Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas De madera, metálicas y de aluminio Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad, Cortiluz Si necesita calidad, Cortiluz 2-507-0358, 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Si tu vehículo tiene problemas de mecánica, chapa o pintura Traelo a Taller Baico Chapistas y mecánicos con años de experiencia Que te dejarán tu auto como si fuera cero kilómetro Cabina de pintura de última generación Trabajamos con todas las compañías de seguro Baico te espera en Martín C. Martínez 2722 A 100 metros de Garibaldi Teléfono 203-5248 Celular 099-9266-12 Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas Esmaltes Catalina regresa al mercado con precios insuperables Pintura para interior blanca, 18 litros, mil pesos Impermeabilizante crílico transitable, 22 kilos a solo 1.400 pesos Enduido para interior, calidad premium, 20 kilos a 285 pesos Mencionando rumbo al ascenso, 10% de descuento Si te pinta a pintar, pinta con Catalina Villavicencio, esquina Santa Lucía Celulares 099-647-610 O 095-647-610 En Esmaltes Catalina, hacemos lo que te pinta Muy bienvenimos con la última parte de Rumbo al Ascenso TV A pocas horas del inicio del campeonato, por fin Con situaciones complicadas de algunas instituciones Hay que hacer la salvedad esa, estamos grabando el día martes Y puede ser otra la realidad que se esté viviendo En la hora del viernes que tendríamos que estar en vivo ahora La información que tenemos al día de hoy Es que está muy comprometida la situación de Villa Española No queremos decir que no juegue Villa Española Pero si nos manejan que hay una deuda de 63.000 dólares Y el problema mayor que tiene Villa Española No son los solos de 63.000 dólares Sino que es el presupuesto mes a mes ¿Cómo hace para resolver ese problema? Con un Villa Española que recordemos No continúa el presidente Fabián Unpierre Que fue el que durante muchos años Hablando pronto y mal, bancó a la institución Claro Hoy hay un grupo de gente muy laburadora Pero que bueno, factiblemente no tienen los recursos Que podía tener Fabián Y también hay un tema que a esta hora Están buscando o están negociando con un grupo gerenciador Que no sabemos realmente si va a tener el dinero Como para poder aportar esta deuda que tiene Y el mes a mes Villa Española que a estas horas está de elecciones también Cambio de autoridades En esta jornada de martes Son justamente las elecciones Un presidente que ya tuvo que empezar a laburar Sin todavía ser designado Ya tiene que estar reuniéndose y todo Para solucionar esto Pero la información a esta hora Es que está complicada Está complicado El otro es Miramar Misiones Miramar Misiones que tiene dos situaciones Distintas Pero que las dos Confluyen en lo mismo En la parte económica ¿Cuál es? Una es una situación con un jugador argentino Colombini hace muchos años Muchos tiempos atrás Que jugó en la institución cuatro partidos Creo que fue el último pasaje por primera división Por primera Donde Racing Club de Avellaneda Que era el equipo original Ignacio Colombini Ignacio Colombini Reclama derecho de formación Y eso se fue reajustando Y terminó una deuda cercana a 200 mil dólares Fue algo lo mismo que le pasó a Canadian ¿No fue? Con Independiente A Canadian Pero lo de Canadian creo que se archivó Que era un arquero Me acuerdo Que también era derecho de formación Porque no había ni jugado Raltistas en su momento tuvo que pagar Una deuda de esto Yo recuerdo el caso de Raltista Bueno Lo colombiano hizo cerca de 200 mil dólares Una reunión en Argentina Escuchen lo que voy a decir Del... Sí, claro De un presidente Un dirigente De Miramar Que viajó a Argentina Para... No, no, no Luis Ventura ¿Eh? Luis Ventura Lo conoce usted Luis Ventura Sí, sí No, no No soy tan fan como Alejandro Rojas Que le gusta el chimpito argentino Pero... Pero lo conoce Está que está en el lugar de Rojas Ahí se corregó Pero el otro día Rojas había dicho Que era... Que era fan Fanpage Fanpage tenía Fanpage Exactamente Luis Ventura Luis Ventura Que es hincha Miramar Misiones Sí Lo vimos en algún partido En algún partido vino Porque... Vamos a recordar El tío del... En la década del 40, 50 Jugó en Miramar Jugó en Miramar Entonces él Que viene muy seguido de Uruguay Sí, sí Tiene un... El balneario Tiene una casa Se me escapa Es socio Es socio De Miramar Misiones Es hincha Entonces Le pidieron ese favor Y bueno Miramar le va a dar un dinero a Racing Tal vez un 10% de la deuda Y después el resto Lo va a ir refinanciando Con... Con... Con otros valores Digamos ¿Qué pasa con el resto de la deuda? Y el resto de la deuda Yo creo que Miramar La va a pagar O se va a salvar De no poner algo Por lo menos Miramar va a pagar Y el resto sabemos Que muy factiblemente Este... Tenfield sea El que ponga De alguna manera El dinero Pero qué historia esa ¿No? Traer un jugador argentino Para reforzar Jugó cuatro partidos No... Bueno Fue un error administrativo ¿No? Claro No hizo una gran diferencia Tampoco Si vos me decís Bueno Por lo menos Nos pagó con goles Nos salvamos Pero... Un error administrativo Bueno ¿Tenemos una fecha? Tenemos una fecha Hay fecha Con esta salvedad ¿No? Hay equipos que A esta hora Reiteramos Estamos grabando Un martes No sabemos Sí, sí Martes 20 y 54 Son a esta hora Bueno, muy bien No sabemos Si a esta hora Este programa Está saliendo viernes Va a salir sábado y domingo Van a jugar O no van a jugar Exacto Capaz que todavía Se presenta En el día de mañana Una carta Para tratar De suspender el campeonato Si estamos hablando Reiteramos Un martes grabado Claro Evitando para que Si quieren meter Algún improperio Algún insulto Lo pueden hacer igual No tienen por qué Pero la salvedad Que dicen ¿Qué tal hablando La fecha si se suspendió? O este no va a jugar Vamos a tener quien gana Ya empezamos Empezamos con la penca ¿No? Sí, tranquilo No viene preparado Prepárese entonces Sábado 3 de marzo En la jornada de mañana En el parque Nasasi A las 10 y 5 Villa Teresa con Rentista Será el primer televisado Del 2018 Y con un favoritismo Para Villa Teresa De mi parte Que va a ser el ganador De este partido Yo pienso con su alegría Empate Ya empieza con Fernando Está complicado ese partido Si el primer partido Está complicado Lo veo favorito a Villa Teresa Dale que tiene sueño Lo veo favorito a Villa Teresa A Villa Teresa Nos vamos a la tarde Muy cerca de ahí En el parque Capurro Donde va a oficiar de local El equipo de Cerrito Se la jugó Recalde En la radio Y le dio resultado Le pegó En el parque Maraná No se juega Lo están Ahí están resembrados Lo quieren esperar Para otras oportunidades Además para que la gente Lo vea también Claro Como este va a ser A puertas cerradas Cerrito va con Albion La vuelta La vuelta no El debut de Albion En el profesionalismo Que hoy tuvimos Al técnico Acorral Y a Bruno Barreto Cerrito con Albion Va el sábado A las 4 de la tarde Voy con Cerrito Cerrito Empate Muy bien Parque Paradino Con la salvedad De si puede solucionar La situación Villa Española Recordamos que Sudamérica Mientras termina De arreglar el parque Carlos Ángel Fosa Va a jugar En el escenario Gaucho Ahí a partir De las 4 de la tarde Sudamérica Con Villa Española Donde Estoy de Estoy de No, no Él le está jugando Con el pato No, no, no Villa Española Si juega Villa Española Le gusta con Victoria En el parque No se anima a decir La palabra en pato No, no, no No está en mi vocabulario Es como el rock Pero en la película El año pasado Puso en pato Es como el rock Como el rock No está en mi Rock No sé con qué bala El rock Solo Sudamérica Sudamérica Bueno, pero Sudamérica Parque Artigas de las Piedras Recién estuvo La gente de Juventud Que hace su estreno Hace su vuelta Al fútbol de la B Frente a Deportivo Mantenado Para mí En el mejor partido De la fecha Y va a ser con Victoria Apretada Ajustada Pero Va a ganar el equipo pederense En su debut En el parque Para mí es un partido Muy parejo Con un leve Favoritismo De Juventud de las Piedras Si me la tengo que jugar Me la jugó por Juventud Empate Fue más o menos Lo que dije yo En otras palabras Exactamente Yo no voy con Juventud Pero hoy ya me pegaron Palo en la radio De que como voy yo Va a ser 0 a 0 Ah, no empiece con eso Las transmisiones No, no, no Quiero evitar goles Quiero evitar goles A ver Estadio Villa Cerro Largo Con Miramar Misiones Va al partido A las 4 de la tarde Uno en lo previo Puede decir para mí Gana Cerro Largo Pero lo va a costar Muy a mi pesar Va a ganar Cerro Largo Pero suelto Le va a costar Nada ¿Apretadito? Yo creo que voy a ganar Un 2 a 0 Mario Yo me la juego Trae un empate a Miramar Usted lo vio a Miramar Así que le doy crédito Le doy crédito Porque lo vio hace poquito A mí lo vio a Miramar Bien ¿Usted lo vio bien? Está jugando bien Yo creo que este es el mejor momento Para jugar Miramar Con Cerro Largo Porque después Cerro Largo Se va a... Le pongo una fichita A jugar que no lo tenía Tan arriba en la rotación Pero Matías Goyeni Va a ser bien Matías Goyeni Anduvo bien Goyeni Está jugando bien Así que usted le pone una fichita A mi equipo Va a empatar Para mí empatar Nos tapó la boca Goyeni Nosotros sacábamos del equipo Y a fuerza de goles Bueno, ¿qué más tenemos? Central Español Plaza En el Parque Palermo Van a estar jugando Decíamos En la vuelta Del Pata Blanca Al fútbol de la segunda División profesional El estreno Del equipo De Añón Y de Pilo Que le pongo un crédito Para que gane En la primera fecha Mi equipo De la división Al Paco Usted es el Central Sí, ya Fue el año pasado Y ahora Deportivo no Abandonó usted Deportivo Terminó el contrato Resiné el contrato Ganá Central Central Español Nos vamos al domingo El que cierra El capítulo 1 De este campeonato uruguayo De la segunda división profesional Va a ser en el Goyenola En el norte Tacuarembó Contra Oriental de La Paz Y es el Batacaso Gana Tacuarembó Y es el Batacaso De la fecha Oriental, dice usted Gana Tacuarembó Negociena gana Tacuarembó Tacuarembó Y creo Me gusta Quiero un parapén Que ha escuchado lo mismo Creo también un 2 a 0 Una cosa así Sí, no sé si tan Tranquilo Pero a mí lo va a asociar Un poco más Ganate Tacuarembó Se va a hacer fuerte Ya en el norte Bueno Quedó presentado El capítulo 1 Del fútbol De la segunda división profesional Con nuestros ganadores Quiero escuchar los favoritos Los tres Si hoy tenemos que poner Tres equipos ¿A quién ponemos? Tres equipos Yo ya tengo a los tres Bueno dale Decilo vos entonces Primero Cerro Largo Sudamérica Juventud Y las piedras A ver Mario Se me escapa uno Ahora la verdad Yo pienso que Cerro Largo Y Juventud Van a estar ahí Y luego no sé Sudamérica Deportivo Central Hay varios equipos Que los noto bien En un escalón Cerro Largo Juventud Villa Teresa Villa Teresa O Central Villa Teresa También puede estar ahí Están mis tres equipos ahí No, no se meta ahora Ya metí yo a Villa Teresa No se meta ahora Ya es mío Villa Teresa Tres dije Cuatro Bueno, Mario dijo Usted nombró siete Usted ocho No, no, yo cuatro Yo nombré tres Cerro Largo Sudamérica Juventud de las Piedras No nombré ni a Deportivo Ni a Miramar Ni a Oriental Tres quiero Quiero tres No quiero cuatro o ocho Cerro Largo Juventud Cerro Largo Juventud Y Central Español Y Central Español De Palermo Nace un grito Me pide tres Pero también Falta la mitad de año El receso Es largo Vamos arriba Pero es largo Se está jugando el puesto Dale Vamos arriba Juventud, Cerro Largo Y Voy a ir igual que usted Central Español Sí Así que usted es igual Bueno, dijo lo mismo Entonces Ahorramos tiempo Los tres pusimos Juventud de las Piedras Los tres pusimos Cerro Largo Diferimos Sudamérica Yo puse a Sudamérica Ustedes pusieron a Central Español Y puede ser Sudamérica Pero me pedís tres ahora No, no, puede ser también Sí, puede ser todo Tengo la torre Bueno, mira La gente solana del Prado Qué lindo Ahí en la calle Lucas Sube Mira lo que nos trae Pero no es para usted esto ¿Eh? No es para usted Venga, venga Venga Giovanni Venga, venga para acá El hombre del cumpleaños ¿Cómo anda? Lo que le gustan los postrecitos ¿Cómo anda? Lo felicito ¿Cuántos años? 22 ¿En serio 22? 22 de cámara El otro día me sumó Me restó 22 Sí Más grande que yo 22 años Bueno, un gran colaborador del programa Sí, se cumplió el año hoy El hombre El hombre que Que bueno Nos tiene ahí en la cámara como siempre Muchas gracias No, gracias a ustedes Por su trabajo Y ahora Cuando corté Bueno, vamos a comer la torta ¿Eh? Obvio Le vamos a dar con todo A partir la torta Con todo Y el agradecimiento a la gente de Solana del Prado Solana del Prado Que este Bueno Es nuevo oficiante del programa Y ya arrancamos bien Arrancamos con la torta de cumpleaños Del amigo Giovanni Ahí en el corazón del Prado Solana del Prado Lucas Oves Enfrente al Círculo de Tenis Y si no también en la Ciudad Vieja Ahí en frente a la cédula Bueno, muy bien Nos vamos Nos vamos Buen campeonato para todos Ojalá Ojalá que empiece Ojalá que juegue los 14 equipos Y si empieza Mañana Poné El Ascenso.com Primera transmisión del 2018 A partir de las 15 horas Vamos a estar Desde el Parque Artigas Transmitiendo Juventud de las Piedras Deportivo Maldonado El mejor partido de la jornada Nadie nos dice Dónde tenemos que ir No, no Y a la gente de Juventud Tranquilo Con unos ¿Unos sanguchitos? Sanguchitos Algo frío para tomar Estamos bien Te jamón solo Queso no No me gusta el queso No le lleven queso al tío No le lleven queso al tío Ahí está Ahí está Nos vamos Así que pasen muy bien Un buen fin de semana Chau chau